feliz día mi trigo mandalera bueno bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre vamos a crear nuestra cruz de base para la creación de un nuevo mandalo creamos nuestro círculo inicial y en esta oportunidad quiero trabajar con cuadrados vamos a utilizar nuestras líneas guías para crear nuestro primer cuadrado como quiero hacerle un grosor voy a utilizar este espacio que tengo acá puede ser de un centímetro medio centímetro lo que tú desees o sea depende también del tamaño que estés trabajando en tu hoja creamos un círculo interno y vamos a sacar nuestros 45 grados para trabajar y para marcar nuestro cuadrado dentro de este sitio y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.